Qué pesada, Javi, no diga eso Porque era nuestra mascotica Yo tenía gallos y hacía peleas Uy, no, pobrecitos Ay, ¿sabes qué? También teníamos una vez, chicos Un conejo Y se lo dieron a mi hermanita De cumpleaños, entonces Nosotros pensábamos que era una hembra Siempre pensábamos que era una hembra Y mi mamita la pintó de rosado Cuando una vez nos dimos cuenta Que era un macho, porque entró en calor Y se quedó rosadito, qué pecado Ay, no, Javi Yo nunca he comido con ego Una vez me dieron en gastronomía Para probar, casi me muero Y no la probé Como un poquito de que de nato No, 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 no Gracias, Crespo Medellín, Colombia ¿y tú? Gracias, Ariancito Ay no, qué pesar Qué pesados los conejitos Adrián, gracias Qué tipo de pericos Animal Ay los periquitos son muy lindos Nosotros también llegamos a tener Unos periquitos Pero mi mamá le dio pesar Y lo soltó No, en serio, mi hija Nosotros subimos unos periquitos Y mi mamá le dio pesar Y lo soltó de la jaula Es que vea, mi papá Toda la vida fue muy animalista Entonces él nos llenaba De animales la casa Y mi mamá lo soltó de la jaula Que porque le daba pesar Que porque ellos tenían Que ser libres Y llegó un águila Y se lo comió Y nosotros vimos Cuando se lo comió Qué pesado Pobres animalitos Han sufrido Tanto con nosotros Ese Diego Tan charro Yo he tenido Águilas, lagartos Gallos de todo Ah, no, bebé Mira, granja Hola mi Tony Hello mi Tony Bello Beautiful Tony Los pericos no sobreviven Un suelto Qué pecado Y Y qué más perritos Hemos tenido Perros No me quiero ir a dormir Todavía Amor ¿Cómo estás? Tengo miedo Es que Si me voy a dormir Me despertaría A las A las Doce Pertería Mediodía Entonces Si sigo Derecho No dormiría Un zorro ¿Y para qué un zorro? Qué miedo Los zorros Los zorros No se pueden tener Vegas ¿Cuál ha sido El animal más extraño Que se ha tenido? Así como Este Dígame Y si se pueden tener Si se pueden tener Es que yo voy a clasificar Javier Ustedes no me conocen Vean yo Voy a dormir Si mucho Por ahí Tres horitas Y me voy a levantar Todo el día A transmitir Porque Ese evento No me van a sacar De ese evento Estamos en el top 37 del evento Yo tengo fe Ay no Tan hermoso Relájese Relájese Que a usted le va a ir bien ¿Cierto? Anoche Vea Es tanto Chicos Tanto el susto Que el tío Me pegó anoche Que yo Soñé con eso Yo soñé Que no habíamos pasado Más raro Y que yo me ponía Muy triste O sea Fue un sueño Muy raro No se los juro Y luego soñé Que que había Como que Que yo estaba muy triste Y que llegaba Un gatito chiquitico Y que me saludaba ¿Qué significaba Los gatitos Cachorritos En los sueños? Todavía faltan dos días Sí Faltan dos días Igual mañana Marcaría a Lady ¿Para qué? ¿Si a mi mamá? ¿Por qué? ¿Por qué mi Diego? Un día 18 horas Adivina mi Bex Es que Javibi No es mío Javibi ¿Por qué? Se está mañando En mis lives Porque yo lo estoy Atrayendo Lo estoy atrayendo Lo estoy atrapando Pero Javibi Es de la otra Alice J.C. ¿Cómo estás? ¿Cuándo le cayó mal Mi Diego? ¿En qué momento? Yo hablé con ella Yo hablé con ella Hoy Y ella estaba muy bien Ah, entonces No me contó Porque Cuando yo hablé con ella Estaba en Comprando las cosas De Navidad Se fue para la casa Hicimos videollamada Me mostró la Navidad Vega Mi mamá Ah, fue en el live ¿En serio? Ay, no Entonces ahorita Las llamo ¿Y cómo se sintió? ¿Cómo se puso? Ay, mi Vegas Tenemos que darle pelas A Javibi Ese día Que ni se crea Que nos va a ganar Ay, me dolió Me dio un chuzón adentro Listo mi Diego Agále pues Sí, voy a ver Si ahorita me contesta Porque es que ya casi no duerme Si ahorita me contesta Te cuento Ay, mis gordos Bueno, pero Indispensablemente También de la batalla Ese día voy a estar Mi linda Me voy a Voy a estrenar Me voy a comprar Un vestido bien lindo Pero no sé De qué color De qué color Me sugieren Que me ponga el vestido Negro Pues de qué color Me lo compro Azul Ese día El viernes A celebrar Conmigo Porque ganaré Cierto 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 ¿Cierto, Javi? Vienes a celebrar Porque ganamos Aquí vamos a celebrar Aquí vamos a hacer Como quien dice El remate ¿Qué? ¿Cómo estás? Vamos a rematar En mi live Ay, me duele Ay, me está dando Me está dando Yusanaquito Maluguita Yo creo que es Por la posición De la espalda Yo digo que es Ah, bueno Willy, ¿cómo estás? Ah, bueno, Javi Mi Vegas Eso es una excelente idea Ay, yo no había pensado eso Me voy a poner entonces De cega La pijama de la carta No, no, no Hablando en serio ¿Qué color me pongo el vestido? Y también me voy a hacer Unas ondas de siren Así bien espectaculares Así bien hermosas Y me voy a maquillar Sí, claro Mijani ¿Por qué? Pegadito